para llegar a la pobreza sigue sin darte cuenta un proceso que te lleva a ese estado pero una vez te das cuenta de lo que te ha llevado hasta ahí lo puedes detener las crisis no son algo que podamos evitar a veces llegan de manera inesperada por causas políticas económicas incluso por temas del clima puedes perderlo todo puedes perder un negocio puedes quebrar un negocio y caer en una crisis hoy te traigo para ti cómo puedes ganar dinero aún en momentos de crisis porque he estado ahí y aprendí que lo primero que uno no puede perder es la fe y la decisión de superar una crisis económica el primer punto es crea una fuente de ingresos y para crear una fuente de ingresos primero tienes que entender que te mueva que te mueve que te apasiona que pudieras hacer aunque el tiempo pasara sin que nadie te pague porque desde ahí es más fácil producir dinero conversa con personas que ya hayan tenido éxito lee blogs lee artículos lee libros de eso que tú quieres aprender para luego ya conociendo modelos de éxito replicarlos y mejorarlos no subestimes el poder de consultar de revistas de artículos de blog de escuchar podcast o vídeos de cosas que te puedan nutrir y empapar de conocimiento para luego tenerlo como ventaja en el negocio que emprendas lo segundo echa andar tu mente en los niños es muy fácil aburrirse para los niños pero la solución para el aburrimiento de niños y adultos es la curiosidad la curiosidad nos lleva a preguntarnos para qué sirven las cosas quién está interesado en las cosas cómo yo puedo resolver un problema cómo puedo hacer un problema una solución más efectiva o que ayude a más personas desde esa curiosidad nosotros podemos impactar y podemos mejorar cosas y por ende generar más resultados lo tercero eliminar las excusas y proponte ganar dinero excusas típicas que nos impiden ganar más dinero no tengo tiempo el dinero es para unos cuantos eso no es para mí jamás voy a muchas personas fracasan le tengo miedo al fracaso ese miedo te va a mantener una y otra vez en escasez pero si quieres triunfar y salir y superar tu situación de crisis tienes que emprender tienes que actuar por encima de ese miedo el miedo es el mejor amigo de la escasez y no tener miedo es vivir en abundancia aunque estés pasando por un momento retador lo cuarto aprovecha las oportunidades es cierto que las oportunidades son calvas lo primero que tienes que para aprovechar ese cabellito de oportunidad es estar activo levántate temprano nada sucede a la persona que se mantiene aletargada durmiendo siendo víctima quedándose en su misma situación negativa va a encontrar muchas excusas va a encontrar muchos obstáculos que son los que le mantienen atado a ese estancamiento entonces si quieres avanzar y salir adelante tienes que aprovechar oportunidades como aprovechas oportunidades identifica ofertas de empleo identifica tendencias del mercado que está buscando la gente hoy podemos en un buscador de un celular de una computadora identificar que le interesa a cierto público de cierta edad incluso más profundo aún puedes buscar páginas de estadísticas que te van mostrando tendencias del consumidor y en lo que sea que tú seas bueno puedes nutrirte de lo que está buscando el mercado y de lo que está pidiendo conserva lo que te produce dinero es muy común que cuando pasamos una situación complicada nuestra tendencia natural es vender deshacernos de las cosas que tenemos hay un caso de éxito que es el de angry birds que ya era una marca que vendía artículos vendía cosas y luego creó un juego entonces conserva la esencia de lo que sea que tú hagas aunque estés pasando por por digamos la crisis trata de la esencia en lo que realmente eres bueno y dominas no perderla si eres una persona que le gusta educar a los demás puede ser que en un momento y aquí pongo mi ejemplo personal en un momento daba clases de imagen asesorías de imagen y luego me gustaba enseñar y me gustaba transformar e impactar a las personas entonces puede cambiar el que pero no la esencia y el propósito siempre va a ser el mismo que es transformar y ayudar a través de la educación a los demás entonces identifica ese ese corazón y esa esencia que son los que te permiten luego aportar interésate por el futuro aunque estés pasando por un momento negro recuerdo que yo leía el libro del conde de monte cristo y decía confiar esperar esa gran frase en momentos difíciles y retadores tú entiendes que nunca van a pasar y todo pasa hasta la vida entonces cuando tú te haces consciente de que mañana sale el sol de que lo que te está pasando es algo temporal si así tú lo decides y si así te comprometes a que suceda entonces ese futuro que puede ser lejano tú puedes apostar a él aunque no lo veas y eso es también un poquito de fe o sea necesitas una chispa de fe para ver más allá de la situación negra que estés viviendo punto importante los bancos ya son ricos no hagas más rico al banco como tú logras esto entendiendo todos los cargos financieros que estás asumiendo que te cuesta cada producto financiero a veces cosas tan sencillas como revisar transferencias que te haces tú mismo entre cuentas y cómo tú puedes reducir ese costo ya tienes una ventaja investigar qué costo tiene una cuenta versus otra qué costo tiene una tarjeta de crédito versus otra cómo tú logras alguna ventaja cómo logras un descuento qué productos hay para tu refinanciar una deuda acercarte a tu oficial de banco no cuando estés desesperado sino de manera proactiva para ver cómo tú puedes eficientizar cada costo que estás pagando a nivel financiero cuando tú entiendes eso tus problemas y tus necesidades con el banco van a ser de cómo optimizar cada recurso cómo poder tener acceso a soluciones que te vaya dando el sistema financiero y no empeñar tu futuro por estar pagando incluso de manera descuidada por ni siquiera calcular el impacto financiero de cada decisión que estás tomando entonces te invito a no hacer más rico al banco analizando cada costo que tengas y cómo lo puedes mejorar el siguiente punto utiliza todos tus activos personales cuáles son nuestros activos personales activo es algo que me permite que gana valor con el tiempo un activo si yo lo intercambio me produce algo positivo un activo invisible son las relaciones ese networking esa persona que en algún momento pudo aprovechar tu servicio esa persona que te puede abrir una puerta que le puedes presentar un negocio que aunque en ese momento te diga que no te pudiera tener presente para alguna alianza para algún negocio futuro el tema del tiempo como tú aprovechas tu tiempo que es el activo que jamás vuelve y entonces tú tienes que cada 24 horas no pensar en lo que ya pasó sino pensar en este presente que tienes hoy y en este momento analiza a qué dedico la mayor cantidad de mi tiempo cuando estás pasando una crisis tú tienes que entender de una vez por todas qué tiempo es dinero y que tú necesitas cada minuto optimizarlo exprimirlo y para eso se altamente productivo es decir tengo una agenda de la intención cada día establece tres prioridades que te ayuden a que ese negocio oa que esa idea la puedas realizar y si tú dedicas tres prioridades diarias en una semana laboral van a ser 15 15 prioridades semanales cuando lo multiplicas al mes van a ser cosas realmente impactantes para que lo que sea que tú te propongas suceda hay un proverbio hindú que dice que lo único que posees es aquello que puedes salvar durante una tragedia y ahí viene nuestro gran activo invisible que es nuestra mente nuestra mente es nuestra compañera y el poder de nuestros pensamientos nos pueden estancar o nos pueden impulsar en la filosofía yoga que practico nos dicen para una hormiga una gota es un diluvio pero para un elefante esa gota no es nada tú vas a ser tan fuerte como la calidad de tus pensamientos entonces tus pensamientos pueden arrastrarte o hundirte o ser tus amigos tus aliados que te ayuden a sobrepasar cualquier situación si tienes dinero y no tienes salud y aquí viene también la salud mental y la salud física jamás vas a poder salir adelante entonces procura que aún en la crisis más grande saques un espacio para salud cuando trabajaba en un gimnasio recuerdo que un entrenador de atletas me decía sara los atletas de los de las olimpiadas que estamos entrenando aquí son personas muy humildes y se alimentan de sardinas huevo avena víveres no hay excusa para alimentarse adecuadamente eso no tiene que ver con que seas más rico o más pobre obviamente tú puedes darte más gustos con más dinero cuando el presupuesto no es un problema pero tú puedes crear un menú saludable con bajo presupuesto pronto uno de estos días vamos a trabajar esos menú que a mí que me ayudaron mucho porque cuando uno presta atención a lo que gasta en gastos de alimentación puede mejorar un una su salud financiera entonces con relación a eso tienes que aunque quizás no puedas pagar un gimnasio puedes hacer un entrenamiento en tu casa usa el celular para ver rutinas de personas que que tienen éxito sal a los parques en cualquier ciudad hay parques somos muy dados sobre todo en república dominicana a caminar poco vamos a movernos vamos a caminar esa parte oxigena mis pensamientos me da un poco de respiro practicar un deporte jugar básquet béisbol lo que sea que yo pueda hacer para distraerme y además cargarme de energía vital para luego seguir creando más dinero ya que más dinero sin salud no sirve de nada y la salud va atada a ese equilibrio emocional físico y mental por último no pretendas solamente ganar más dinero para salir de tu crisis sino ten muy claro cuál es tu interés para qué te quieres bajar trabajando para qué quieres dedicarle la mayor cantidad de tus días de tus momentos y que persigues porque a veces nos complicamos pensando en que seremos honestamente felices cuando logremos acumular cierto monto o subestimamos lo que ya tenemos porque no lo valoramos porque nos comparamos con los demás y genuinamente hay que tener un balance entre interés y dinero para entonces tener metas claras de hacia dónde vamos y qué estamos persiguiendo y aquí revisa cuánto eres capaz de ganar versus lo que estás realmente ganando cuáles talentos tienes haz un inventario de todos tus talentos y analiza con cuál de ellos apoya todo esto que vimos y lo puedes explotar puedes educarte mejor y puedes ganar más dinero sin esta base de la que hablamos jamás podrás generar más dinero en momentos de crisis una crisis tú te la asignas o ya te dedicas a dejarla atrás te invito a que quites la palabra crisis cambias cambias esa etiqueta pongas un plazo para que esa crisis termine para ti y que sobre todo tengas la voluntad para poder avanzar suscríbete a mi canal y recuerda recomendar este contenido para personas que necesiten inspiración motivación y orden para tener finanzas sanas es posible vivir en abundancia